y a la gente. ¿Queda claro? Clarísimo. Bueno, nos vamos ahora sí a nuestro primer invitado. Nos vamos a meter en el mundo del periodismo político. Nos vamos a meter en otro tema. Siempre he llegado a la tele, a los medios, a las radios, a las señales, a todo lo que es nuestra temática de todos los días aquí en Gossip. Vamos a ver si nos escucha y nos ve. ¿Estás ahí? Hola, hola. Hola, Tato, Tato y Am, bienvenido. ¿Cómo te va? Acá en Gossip por KZO, con Guille Barrios, con Leo Arias. Bueno, un colega conocidísimo, laburante ya en América. Te veíamos con Fantino, TN, por acá, por allá, por todos lados, radios y demás. Ni hablar de la gráfica, Tato, tantos años, Clarín y todo el mundo te conoce. Pero bueno, queríamos meterte de lleno en varios temas. Yo ayer, Tato, lo primero. Dije que en el 2021, en lo que estamos transcurriendo, no hay artistas que sean noticias. Hay cocineros y periodistas. ¿Por qué es más tapa Albino Vareseo o es más tapa Martitegui que cualquier artista, o no? Es así. Es así, hola, Laura, hola, todos. ¿Cómo estás, Tato? Un gustazo. Sí, bueno, en los últimos años los periodistas nos convertimos en parte de la noticia, lamentablemente. Pero es así. ¿Cuándo se dio ese giro? ¿Cuándo empezó todo esto, Tato? Porque antes, cuando yo empecé en gráfica y lo demás, éramos anónimos, éramos, viste, obreros de nuestro papel, después de nuestra compu, después de internet, pero siempre la noticia pasaba por los otros, ¿no es cierto?, por los objetos de la información. Pero de repente se dio vuelta y nosotros empezamos a ser objeto de información, incluyendo nuestras vidas privadas en muchos casos. Sí, yo creo que hay razones tecnológicas, razones coyunturales nuestras, de los argentinos. En realidad todo el mundo lo que fue pasando es que los periodistas empezaron a ser más importantes que los medios. Son los periodistas los que empiezan a llevar seguidores, a llevar su audiencia, a llevar su público por encima de los medios. Los periodistas pueden estar en un medio, pueden estar ahora acá, mañana en otro canal, y la gente te sigue a vos. Claro. Esto tiene que ver con las tecnologías, con el acercamiento del periodista a sus fuentes, ni hablar por las redes sociales. Esto claramente es un fenómeno tecnológico que yo creo que se va a acrecentar. Cada vez más la audiencia va a buscar a determinado periodista más que al medio. Sí, además, es verdad, además tiene que ver con la credibilidad. Yo me acuerdo cuando hace mucho la Nata dijo que no había nada más democrático, y todos lo dijimos, ¿no? Internet es la democracia total. O sea, cualquiera puede ser dueño de su propio medio. Yo di muchos años clases de periodismo, se los expliqué a los alumnos tantos así, que tengo acá uno colaborando. Mirá cómo aprendió el tipo. Pero lo que te quiero decir es que siempre les expliqué que tienen la suerte de vivir en un tiempo donde pueden ser dueños de su propio medio. Nosotros dependíamos de que nos llamaran. Ellos pueden tener su Twitter, su Instagram, su página de Facebook, su blog, su web, y convertirse de un día para el otro en absolutamente multimedia. Sí, sí, esto es absolutamente así. Y después, el elemento argentino que se le agrega a esto es que yo creo que desde la etapa de Néstor Kirchner se intentó rivalizar directamente con los periodistas y con la prensa, y eso hizo que particularmente los periodistas que hacemos actualidad y política creciéran. Hayamos cobrado otra actualidad por esa confrontación que todavía sigue, ¿no? Pero digamos, ese es el elemento argento a esta transformación que tiene que ver básicamente con las nuevas tecnologías. Claro, la grieta y la guerra con los medios hizo que los periodistas se revalorizaran, en muchos casos, tenés razón, es muy interesante lo que decís, figuras, y de ahí el saltito a la vida y la vida íntima de cada una es un saltito apenas. Bueno, y después lo que te pasa es que, vos decís, se revalorizaron. Se revalorizaron y no, porque también se los cuestiona mucho más que antes. A mí me pasa... Bueno, me refiero a que estén en la primera plana, Tato. Sí, pero digo, te gritan en la calle, te aplaudan y también te insultan. Pasa las dos cosas. Me imagino. Sí, la grieta te es una vereda y en la otra. Absolutamente. Para algunos sos el dios Tato Yang y para otros sos el enemigo. Pero bueno, es así, se sabe. Sí, sí, ya tenemos que aprender a convivir con eso porque, bueno, forma parte de la realidad. Si querés quedarte afuera de eso, hoy lamentablemente es imposible. Es terrible. Y vos sabés que se da, yo hago, siempre he hecho todo tipo de periodismo, pero en el espectáculo también está absolutamente inmerso. Te llevo a otro tema, antes de que te pregunten los chicos, y que tiene que ver con otra polémica que surgió por estos días. Y viste, viendo los avisos de todos los nuevos staff, La Nación, Rivadavia, La Red, C5, ta, 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 ta. Todos varones. Hay un cupo femenino bajísimo, bajísimo. Vos que conocés a una mujer talentosa como Romina Mangel y a tantas otras, yo lo que digo es, algunas hay. Apareció una Canosa, apareció Romina, hay una Florencia Donovan, está Tetén en la 10 como única figura femenina, la Rubinska. Pero son contadas con los dedos de las manos, y es como, viste, mirás la publicidad y es un montón de tipos. ¿Qué pasó? Sí, a ver, vos trabajaste en medios gráficos. Cuando yo empecé en los medios gráficos, yo trabajaba en la redacción de Clarín, había 300 periodistas y había 10 mujeres. Esto, hoy vas a una redacción de cualquier medio y la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Pero en estos afiches parece que no apareció. A nivel conducción, falta. Sí, es cierto. Yo creo que tiene que ver en parte con este proceso, digamos, que ya se ve en las redacciones, pero todavía no se ve en la tele, no se ve en la radio, que de a poco creo que se va a ir dando. También tiene que ver con que la mayoría de los dueños o los gerentes de los medios son hombres. Y seguramente hay mucho machismo todavía dando vueltas. Claro, porque el tema es, como decíamos ayer, hablamos ayer con Paco Mármol, vos sabés que es el CEO de Atlántida. Y él lo que decía es que en las reuniones donde se deciden las cosas hay muy pocas mujeres. Y ahí es donde se corta el bacalao. O sea, por un lado tenés un proceso que se va a ir dando, creo yo, naturalmente, y por otro lado todavía tenés mucho jefe varón. Eso es así. ¿Tiene más credibilidad los varones o pasa por un tema estético? No, no, yo creo... Te digo porque a las mujeres se les perdona mucho menos lo estético que a los varones, vos me entendés. A las mujeres en general se les perdona todo menos. Verdad. No solo lo estético que es la opinión, sino también la opinión. A las mujeres cuando opinan las critican más que lo que nos critican a los hombres. Esto es así. Pero bueno, es cultural, digamos. Yo no creo en los cambios repentinos. No creo que de un día para el otro se cambie una cultura de tantos años, ¿no? Pero de a poco se va a ir dando. Pero sí, también se lo ve en la política, se lo ve en la justicia. Esto es un cambio que va de a poco, pero que se va dando y es inexorable. Está bien. Antes, un palo que conozco mucho del tema judicial, los fallos de las juezas mujeres antes eran los abogados, los miraban mal. Verdad. Se enojaban cuando la jueza fallaba algo en contra de... Hoy de ninguna manera pasa eso, por el contrario. Y qué importantes que fueron en la historia, uno piensa solamente en el caso Monzón, cuando apareció el tema del femicidio y ahí había una jueza, ¿no? Qué importante que son en este momento de la historia, ¿no? Bueno, y algunos personajes muy cruciales. En el caso de la justicia, una que fue ministra de la Corte, Carmen Argibay. Sí, señor. Un lujo absoluto. Fabuloso. Y le tapaba la boca a todos. Bueno, algunos personajes son siempre los que llevan la delantera para estos cambios, y van a hacerlo de manera más notoria y más profunda, ¿no? Bueno, te traigo al mundo mediático un poquito, porque hablábamos de grieta, Tato, y hay una grieta muy linda, muy linda, que tiene que ver con Rocío Oliva y el DIPI. ¿Por qué? Ajá. Porque primero le ofrecieron trabajo a Rocío, que estaba en C5N, perdón, en Polémica, y la convocan de C5N. Entonces las redes, uh, viste a una tipa que no estudió periodismo por ser la mujer de Maradona, le dan laburo, y bla, 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 bla. Al día siguiente se sabe que el DIPI va arriba a Gavia. Uh, viste, de este lado, los de este lado. Uh, y el DIPI que no estudió nada. Uh, 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 para arriba. Pero la historia es que, de un lado y del otro de la grieta, ¿qué buscan? Todo el mundo busca figuritas, rating, llámese Rocío Oliva o llámese el DIPI. ¿Es lo mismo o no? Absolutamente. Buscan gente conocida que opine, gente conocida que tenga opinión, porque hoy la opinión, lamentablemente, vale más que la información. Entonces, aparecen estos personajes que representan a muchos otros, porque vos lo escuchás hablar al DIPI, que representa a muchos otros, lo escuchás hablar a esta Rocío Oliva, es lo mismo. Entonces, generan empatía en determinado lado de la grieta. Y hoy se busca mucho eso. O sea, sirven, a los medios le sirven. Por supuesto, por supuesto. Sí, pero bueno, también, yo no creo en que haya que criticar esas cosas, porque después la audiencia es la que elige. Y si lo querés escuchar al DIPI hablando de política, bueno, escuchalo. Es una decisión del público, con lo cual no hay que enojarse con eso, hay que aceptarlo como lo que es. Va en un horario, va a las 12 de la noche el DIPI. Sí, sí, ahí está su afiche. Sí, sí, va tarde, bueno, van a probar seguramente, para que tire algunos petardos ahí, y después verán, ¿viste? Cuando después se confunde todo, ¿viste? Yo con unos amigos periodistas decíamos, ahora van a poner, los medios van a destacar más las opiniones del DIPI que las de los periodistas. Pero bueno, qué sé yo, son las reglas del juego. Estamos tan acostumbrados. Lo peor que puedes hacer es enojarte. Tato, no estamos acostumbrados a estas cosas ya. Pero por supuesto, siempre fue así. Y a los políticos les pasa lo mismo cuando le ponen a un cantante de candidato y después resulta que es gobernador. Y bueno, pasa, pasa todo el tiempo, pasó toda la vida eso. Tal cual, tal cual. Pero todo se decanta también. Todo se decanta y después hay trayectorias, hay gente que pasó y nunca más se sabe qué pasó. Son momentos, ¿no? Está bien eso que señala Laura, porque nosotros ya estamos en medio hace muchos años y estos personajes por ahí pasan. Tienen dos, tres años de su momento. ¿Te acordás de Ivo Cucharida? Cortá la bocha, claro. Bueno, ¿y cuántos han pasado? Es lo que decís vos. Después está la trascendencia en el tiempo y la permanencia, cosa que no es fácil. No. Nuestro oficio, nuestro medio, mantenerse muchos años. Y es lo que finalmente hace una carrera y lo que hace que finalmente la gente te vaya eligiendo. Si es que querés ser periodista, si después te interesa ir a Masterchef o al cantando o al bailando, es otra cosa. Bueno, hay muchos que quieren ser famosos antes que periodistas, pero esos son los nuevos. Los de nuestra camada todavía no eran así. Ahora hay muchos de esos, que quieren ser conocidos antes que periodistas. Tal cual. Es como un atajo. No, ¿sabés qué pasa? Es que ser conocido, ser conocido rinde mucho, Tato. Porque vos sabés que empiezan con los canjes, con el Instagram, con todo. Yo no lo hago, no sé vos, pero viven de todo eso. Realmente viven de todo eso. Un montón de gente vive de todo eso, sí. Escuchame, yo estoy en la nación más, estuve todo este año, va, el año 2020, con Ale Maglietti. Ale Maglietti. Uy, bueno. En Nícaras, más de un millón de seguidores. Obviamente que vive de eso. Total. Le gusta Carlos Médica. Está también en Betita, es abogada. La valoro mucho Ale, pero realmente tiene la ventaja de tener un montón de canjes. Tato, ¿cómo ves? Te muestra el sobrecito de té y vive de eso. La suerte que tiene. Y también hay que hacerlo, hay que seguirlo ese negocio. ¿Cómo ves el cambio de la nación? Yo creo que, a ver, se está profundizando la construcción de un medio muy crítico del gobierno, con, bueno, con esta mudanza de nombre, de lo que hablábamos antes, ¿no? Es una rara, eso no, eso no posiciona full, eso lo tenemos claro, año eleccionario, bueno, lo sabemos, pero el tema es que es raro ver de repente, viste, Leuco, Feynman, Johnny, bueno, estaba con Feynman, pero esta mezcla, ahí Majul dice, yo no tengo nada que ver, pero el único que levantó el teléfono y convocó a todo el mundo es él, es el gerente. ¿Cómo se va a enojar Majul cuando escucha esto? Me divierte, me divierte. A ver, no tengo ninguna duda. Ayer una amiga mía me dijo, me llamó Majul y me dijo, el que decide es Juan Cruz Ávila, pero bueno, yo no soy gerente, yo no soy gerente, muy majuliana, muy majuliano. No, a ver, no tengo duda que Majul hizo fuerza para que todo esto ocurra, pero el que movió la ficha y armó todo fue Juan Cruz Ávila. Obvio. Que entendió, yo creo que es el primero que entendió esto que hablábamos antes, de que los medios hoy son los periodistas y los personajes que hay adentro. Los nombres, las caras, obvio, la credibilidad. Claro, claro. No, no, pero ojo, ¿de dónde salió tanta plata? Bueno, no lo sé, es una inversión de la nación, entiendo, importante. Está bueno, está bueno. Bueno, obviamente hay intereses políticos, apoyan como siempre fue en los medios, no vamos a descubrir América ni toda la vida pasó. Toda la vida pasó, sí, obviamente que son inversiones importantes de querer construir. Yo creo que la nación estaba en un momento definitivo, o ponía plata y hacía una movida fuerte. Sí, o se jugaba o no se jugaba. O terminaba, digamos, de convertirse en un canal de web, ¿no? Vos sabés que yo, hace muchos años, yo estaba en Radio del Plata, cuando la nación compró Radio del Plata. Y en ese momento me acuerdo de que me convocó Escribano a una oficina enorme, una cosa, yo fui y parecía un mausoleo. Yo nunca había entrado al viejo edificio. Y te digo, ya cuando vi eso, mirá lo que te voy a contar. Me llamó para ser jefa de la sección de espectáculos del diario. Yo tenía un programa muy reconocido que era La Linterna, te estoy hablando en el 2000, más o menos. Y compra en Radio del Plata, no, Laura Buffer, bueno, yo voy. Yo le digo, miro todo alrededor, le digo, mire, le agradezco mucho a Escribano, pero yo no me veo acá almorzando con los compañeros, ¿viste? Porque viste que almorzaban dos horas, escribían media nota, el cierre. Está todavía eso, ¿eh? Bueno, esperá, pero por lo menos se mudaron para el lado de Zona Norte. Bueno, y le digo, le agradezco. En la nación sigue habiendo comedor, todas esas cosas de tradición. Y le digo con humor a Escribano, le digo, mire, si quiere, le mando todo por fax. Bueno, le agradezco mucho, ¿viste? Seguí mi camino. Pero lo que te quiero decir es que después hicieron un casting, ojo, y ahí entra Pablo Sirven. Mirá, bueno, Pablo va a estar, obviamente. Así que lo que te digo es que mirá lo que te estoy contando. Y, viste, yo, ¿por qué te lo cuento? Porque la nación no pudo sostener la radio. Porque la nación, como nación, no supo meterse en el multimedio. Bueno, pero porque probablemente, yo creo que por eso es inteligente... Lo de Juan Cruz. ...a Juan Cruz, hay que saber de los medios. No es que porque sepas de diario vas a saber de radio, o porque sepas de diario vas a saber de televisión. Hay que convocar a gente que sepa. Tal cual. Y creo que lo que hicieron con Juan Cruz, ahí la se deslamaron a un tipo que sabe. No, y esta jugada mediática de Feynman Viale y lo de Leuco, bueno, y toda la historieta y todos los nombres y todo lo que van a hacer, yo creo que es una jugada interesante. Bueno, vamos a ver, va a ser un año, para nosotros, divertido, por lo menos. Tato. Sí, va a ser un año muy movido, yo creo que crucial, en términos políticos, en términos de país, y se van a jugar muchas cosas. Así que va a ser un año... Y el COVID de por medio. La vacuna volando de por medio. Sí, 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 sí. Un año bravito, un año bravo. Señor Guillermo Barrios, ¿quiere saludar a Tato, Ian? Cómo no, Laura, hola, Tato, un placer. Señor Guillermo, aunque sea por esta pantalla. Y la verdad, quería preguntarte, quería sacar un poco del tema de actualidad y de política, y quería preguntarte, como periodista, ¿quiénes son tus referentes? Que decís, bueno, yo he aspirado a esta persona cuando estaba estudiando, cuando estaba formando, y cuál sería una palabra que vos le expedirías, mirá como te lo digo, a los chicos que están estudiando periodismo ahora, que es otro paradigma, otros medios de comunicación, otra velocidad, ¿qué les recomendarías como arma para tener en sus futuras carreras? Son dos preguntas. Mirá, en cuanto a referentes, te diría que ya no tengo, cuando era, porque nuestro medio cambió mucho, cuando yo tenía 17 años, yo quería ser el perro Bervisky. Claro. Y hoy el perro Bervisky, no puedo entender cómo piensa lo que piensa. Claro, aquel momento, aquel periodista, lógico. Claro, pero el tipo se convirtió en una cosa que yo ya no deseo. Después yo tuve un gran maestro, un periodista de gráfica, bueno, estuvo también en tele muchos años, que fue Julio Blanc, por la de Laura, no sé si seguro. Obvio, cómo no lo voy a conocer. En unos años queda, bueno, un jefe mío, un clarín. Falleció tan joven, sí, Julio, sí. Sí, para mí era el mejor periodista de su generación. Después, bueno, en cuanto a referentes, referentes. Después, por supuesto, que admiro la carrera de un montón de tipos, eso no tengas duda. Pero la idea de un referente, alguien a quien yo me quiera parecer, te diría que no. En cuanto a lo que decís, qué herramientas para los jóvenes. Yo primero, lo primero que le digo cuando se me acerca un joven y me dice quiero estudiar periódico, yo le digo estudiar otra cosa. Porque te vas a morir de hambre, porque este medio es cada vez más chico, es cada vez más cruel, porque después viene el DIPI y te roba el trabajo. Es verdad. Es verdad. Pero yo creo que la principal herramienta, y creo que es algo que no se aprende, creo que es algo que está de chico, se aprende de chico, es la curiosidad. Tal cual. Tiene que ser curioso, te tiene que interesar todo, te tiene que interesar qué hace Alberto Fernández en la casa, en la Quinta de Olivos, pero también te tiene que interesar el DIPI, te tiene que interesar qué pasa en las escuelas cuando no hay clase, por qué cambian las hojas en otoño, te tiene que interesar todo, tenés que ser un loco de la curiosidad. Yo creo que eso se aprende de chico, pero es una pasión que una vez que sos curioso, sos curioso todo el tiempo. Cuando te picó el mecho... Para cualquier cosa. Chau. Seguro. Pero mirá, yo lo siento desde los cinco años, así que imaginate. Vamos a... Y ni sabía que se llamaba periodismo, por supuesto. Vamos a... A Leo, a ver qué te quiere preguntar. Sí, Leo. Tato, ¿qué tal? Un gusto. Mira, a ver, ¿esto cómo lo van a organizar en el sentido de lo siguiente? No, porque digo, uno tiene... 5N sabe la línea política política y me parece que la Nación va a ocupar, digamos, el lugar que tenía antes TN de crítico, porque TN está con los fenómenos del clima, está en otra, y le rinde muy bien eso. Está en otra historia. Vamos, José Blanco. Claro, a lo que hoy es cómo luchar contra eso, porque digo, que no quede viciada la opinión de que es netamente opositor, entonces lo que dice él no vale. Lo mismo pasa con 5, ojo, de ambos lados. Porque, digo, va a ser difícil sacarse ese rótulo. Vos lo sabés bien, hay mucha voz crítica en la Nación más. Mirá, yo entiendo que, y en este esquema del que hablábamos hoy, la posición editorial de un medio, hoy la decide la elección de las personas que están... Los protagonistas, claro. Los protagonistas. Obviamente que en la elección de nombres hay una decisión editorial de una posición crítica frente al gobierno. El que niegue esto es un necio. No lo niegan ni los propios, pero no lo niegan los que están. ¿Por qué lo van a negar los de afuera? No, no pueden negarlo. Ahora, no quiere decir que todos piensen igual de todo ni que no haya matices. Yo no pienso igual en un montón de cosas respecto a Luis, respecto a Eduardo, yo no pienso igual que ellos en todo o Alfredo, lo que fuere. Y así cada uno tendrá su matiz. Ahí va, Luis va a conducir un programa, no sé cuánto ha contado él, una especie de mesa con los periodistas del canal, a la noche, y yo creo que ahí va a ser un lindo lugar para ver... Ese va a ser el más interesante porque ese es el más colorido, ¿no? Y por lo menos yo creo que va a ser donde se va a ver esto que plantea Leo, si esto es un... Si todos piensan igual, cosa que a mí me parecería una porquería, si todos pensamos igual, algo estamos haciendo mal. O si realmente se ven matices. Yo creo que hay muchos matices para analizar al gobierno como también para analizar a la oposición. no está todo bien en el gobierno pero tampoco está todo bien en la oposición con lo cual hay distintas miradas y distintas posturas. Además, ¿sabés qué está todo? En términos generales es lo que decís vos, Leo, la relación más obviamente que va a ser un medio crítico del kirchnerismo y bueno, TN tendrá que encontrar su tono también, su lugar en ese esquema, ¿no? No, lo que digo que también va a depender de la información porque una cosa es la opinión como bien lo dijiste y otra cosa que también es muy fuerte que es interesante que algunos lo tienen y otros no es la información porque también, viste, la gente huele las soperetas de un lado y del otro estoy hablando, o sea, todo, hay que ver todo es muy interesante para nosotros que estamos en esto pero para la gente también, la gente también sigue, la gente sabe todo eso lo tenés claro, ¿no? La gente sabe todo, la gente opina de todo, analiza cuestiones, evalúa como nunca antes. Cuando nosotros éramos chicos, Laura, vos escribías un artículo y te llegaba al mes y medio una carta de alguien que se ofendía ahora en el momento ya tenés una repercusión increíble lo que genera un nuevo desafío que es no hacer periodismo populista, no decir lo que la gente solo espera que vos digas, a veces te tenés que pelear con tu público también. Sí, sí, la demagogia tiene pasito corto. Bueno, Tato, la verdad, apasionante, podríamos seguir charlando por supuesto porque nosotros que somos apasionados de este laburo sabemos que da para charlar y mucho pero es un año muy interesante por eso queríamos charlar con vos y ver cómo veías este panorama del DIPI a Feynman, del EUCO a Gato Silvestre y todo lo que hay en el medio. Chau chicos, mil gracias Laura, buena voz y a Guillermo y a Leo. A vos Tato, muchísimas gracias, un beso enorme, chau chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Tato Yang, periodista político, él está en La Nación Más, en Clarín, en distintos medios, muy interesante todo lo que aportó, qué año, va a ser apasionante, ¿no Leo? Nosotros que estamos en esto.